¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué maravilla tenerlos un año más bailando y dándole color al carnaval! Como siempre, con ese ritmo de Agüímez! Es verdad. Buenas tardes, señoras y señores, y bienvenido al Carnaval Internacional de Mazpaloma de 2017. Buenas tardes, buenas tardes, y bienvenido al Carnaval Internacional de Mazpaloma de 2017. Bueno, Emma, yo la verdad es que no sé qué te pasa, de verdad, no sé por qué hablas así, pero si estamos aquí rodeados de amigos, mira, gente de San Fernando, gente del Castillo del Romero, gente de Juan Grande, y tú hablando ahí en ese idioma, yo la verdad es que no te entiendo nada. Mira, Juan Antonio, hablo así porque, aparte de nuestros canarios isleños que tenemos aquí, carnavaleros, tenemos muchísima gente que viene de todas partes de Europa, o no, ¿qué digo de Europa? De... de todo el mundo, muchachos. De todo el mundo, ¿tú crees de verdad? ¿Sabes por qué? Sí. Porque este es el Carnaval Internacional de Mazpaloma. Ah, amigo, claro, 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 claro. O sea, que tú crees, tú crees y afirmas que aquí, aquí tenemos extranjeros esta noche, ¿tú crees que habrá alguno por ahí perdido o no? ¿Que si tenemos extranjeros? Sí. Tenemos un montón. Mira, voy a hacer una prueba. Venga. Y la verdad, bueno, te voy a sorprender, verás. So, ladies and gentlemen, before we continue with our fantastic carnival show tonight, I would like to make you a little test to know how many differences nacionalities we have in here tonight. So, mis amigos, vamos a continuar con nuestra Super Show hoy día, pero vamos a hacer un pequeño test para ver cuántas nacionalidades tenemos para hoy día. ¡Buenos, muy bienvenidos a la Argentina! ¡Buenos, muy bienvenidos a la Argentina! ¡Buenos, muy bienvenidos a la Argentina! ¡Bienvenuti! ¿Quién viene de Italia? ¡Italianos! ¡Bienvenuti! ¿Quién viene de Sweden? ¡Hey Sweden! ¡Bienvenido! ¿Quién viene de Finlandia? ¡Hey Finlandia! ¡Huy bienvenido! ¡Huy bienvenido! Bueno, ¿ya se puede seguir? Allí uno dijo cuando dijiste Alemania que a mi me da que es el del Castillo Romeral a mi me suena la cara Me parece fantástico estar aquí esta noche con todos ustedes es un verdadero placer para mi acompañarles además tengo que decirte que estás guapa mucho más que guapa con ese estilismo que yo creo que vamos a recordar quién te ha vestido quién te ha maquillado, quién te ha peinado Maquillaje, peluquería, estilismo todo fuerte el aplauso para Ángel Guedes fuerte el aplauso también para esa estilista que nos ha puesto de punta en blanco bueno, vamos ya sin más preámbulos a empezar porque hoy Maspalomas queridos amiguitos elige a su gran dama entre 6 candidatas y te digo Eva y yo que las candidatas aquí en Maspalomas tienen una ma...